Buenos días, espero que estén bien. Hacía mucho tiempo que estaba por cantar esta canción, pero no encontraba la pista y hoy por fin la conseguí. La juventud del inmenso Charles Aznavut. Espero que sea de su agrado. La juventud no quiere ni llanto ni dolor, ni guerra, ni temor. La juventud prefiere vivir por el amor. La juventud por lema mantiene la verdad de amar con libertad. No tiene más problemas que hacer su voluntad. Porque no es bien mirado, que solo en un rincón entone mi canción. Porque ha de ser pecado, cambiar de corazón tú. Vive como quieras, alegre y con valor. Y así será mejor. La juventud espera ganar por el amor. A la juventud valiente le gusta discutir, amar y sonreír. Dormir bajo los puentes, soñando ser feliz. La juventud inquieta, se aleja del hogar. Le encanta caminar. La juventud es veleta, que gira sin cesar. La juventud es loca, no quiere esclavitud, mas cambia de actitud. Si encuentro en otra boca, amor y juventud, no. Cierres los falcones, mejor de par en par. Ser joven es cantar, dejando las canciones al sol ir a volar. La juventud no dura, se pasa sin sentir. Por eso hay que vivir, gozando su locura, sin miedo de morir. La juventud no avisa, hechiza con su olor, lo mismo que una flor. La juventud deprisa, se va con el amor. La libertad se muere, por ella hay que luchar, al mundo proclamar. La juventud prefiere, vivir con libertad. Yo vivo encadenado, tumbado en mi rincón, oyendo con pasión, latir enamorado, tu joven corazón. Juventud es delicia, juventud es caricia, y también es canción. Ay, la juventud, la juventud. Ojalá yo seguir joven cuando pase esto. Buenos días.